Hola, mi nombre es Brenda, soy cosmetóloga matriculada, trabajo en mi propio gabinete de estética y me dedico a realizar tratamientos tanto faciales como corporales. El tema que les vengo a traer hoy para poder contarles es sobre el acné. Es un tema muy particular que mucha gente me consulta generalmente en el consultorio y al cual trae bastante problemática, no solo a nivel físico sino a veces también a nivel emocional. Entonces, hoy les quiero contar algunos tips y algún tipo de tratamiento que realizamos en gabinete para que puedan quedarse tranquilos de que tiene solución y de que es bastante fácil de poder tratarlo. Como primer punto les quiero contar de qué se trata el acné. Es una afección que se da en la unidad pilosebacia. ¿Qué quiere decir esto? Se da en la unidad donde está el pelo y donde está la glándula sebácea. Compromete todo ese folículo. ¿Qué sucede? Suele aparecer generalmente entre los 14 años con el inicio de la pubertad. En la mujer a veces un poquito más tardío, pero sí sucede que en mujeres se repite muchas veces en edad adulta. Con respecto a su aparición es bastante multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede darse por alimentación, por estrés, por medicación, por algún tipo de cosmético que estemos utilizando, muchas veces por las prácticas de higiene que a veces son muy pocas, entonces eso también lo provoca. Así que es una parte muy importante a tener en cuenta lo de las prácticas de higiene y que muchas veces suele presentarse de diferentes maneras. A veces aparece como un granito, a veces aparece como un puntito negro, eso es un comedón abierto que el sebo tiene en contacto con el exterior, entonces se oxida, por eso es que es el punto negro. A veces suele aparecer coloradito y con un poco de pus y ahí ya estamos en otro tema porque ya ese tipo de acné tiene bacterias. Entonces ahí cuidado porque generalmente tendemos a querer apretarlos y ahí es cuando la bacteria la empezamos a diseminar por toda la superficie de la cara o de la zona del cuerpo donde salga. Entonces tenemos más posibilidad de que más acné tengamos en esos casos. Siempre es recomendable no tocarlo y si lo vamos a tocar que siempre sea con la mayor asepsia posible, siempre desinfectándonos las manos, con un poquito de alcohol, con algún desinfectante que sea propicio para la piel. ¿Cómo lo tratamos desde la cosmetología, desde el gabinete? Lo vamos a tratar siempre con una buena práctica de higiene. Vamos a intentar eliminar las lesiones. A veces no se pueden eliminar en su totalidad, a veces sí. Lo que sucede es que hay lesiones de acné que son más profundas, más bien tipo quistes o nódulos que suelen ser más dolorosos. En esos casos siempre recomiendo que veamos un médico dermatólogo. Entonces vamos a sacar las lesiones, vamos a aportar una buena hidratación y humectación a la piel y siempre tratamos de educar al paciente para que adquiera una buena práctica de higiene. Eso es fundamental, como lo dije al principio, que la piel siempre esté limpia dentro de lo que se pueda. Eso lo vamos a aportar en este caso yo como cosmetóloga en mi espacio, pero también hay posibilidades de que la persona realice algunas acciones desde su casa para poder tener mejores resultados en lo que es tratamiento de acné. En este caso lo que podemos hacer es limpiezas tanto por la mañana y por la noche, en lo posible dos veces al día, con algún gel de limpieza, espuma de limpieza, jabón de limpieza, siempre que esté más bien referido a las pieles acnéicas. Los productos que sean más bien tipo geles, espuma, lociones son los más aceptables para este tipo de pieles. Vamos a necesitar también una loción descongestiva o seborreguladora que nos van a ayudar para descongestionar la piel, para sacar esa coloración que a veces nos da el acné y además para ir regulando esa oleosidad de la piel desde la superficie. Podemos utilizar también alguna crema hidratante o alguna crema humectante dependiendo la necesidad de la piel que estemos trabajando y obviamente siempre el factor de protección solar. En lo que es acné no puede faltarnos el protector solar, siempre es muy importante poder tenerlo. En el caso de las limpiezas, yo sé que a veces es muy difícil poder hacerlas a la mañana y a la noche, pero bueno, en lo posible, al menos una vez al día, sí es recomendable poder hacerlo. Si no lo van a hacer a la mañana, lo pueden hacer a la noche, cuando ya la piel se va a descansar, que en esos casos la piel siempre repara, así que es recomendable poder hacerlo por la noche en el caso de que no logremos hacerlo las dos veces al día. Esto es todo por hoy. Me encuentran en mis redes sociales, arroba beautyesteticaybienestar. Mi nombre es Brenda, mi teléfono de contacto es 3416 90 4304. Nos vemos la próxima.